Salgamos de los temas electorales para ir a otras cuestiones sociales. Alejandro Solalinde, el sacerdote que se ha dedicado a ayudar a los migrantes en la zona sur, en el Istmo de Tehuantepec, estuvo en León. Aquí aprovechó su presencia en un foro convocado en la Ibero de León para comprometer a los legisladores locales, sobre todo a través del único que estuvo ahí presente, Javier González, del Partido de Acción Nacional, a que la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Guanajuato acelere la creación de una ley que garantice la protección a periodistas y defensores de derechos humanos. En medio del panel, precisamente llamado hacia una ley integral de protección a defensores de derechos humanos y periodistas, donde participó Solalinde, junto con el investigador y académico Raimundo Sandoval, la periodista Verónica Espinosa, corresponsal de Proceso, y Edgar Cortés, integrante del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Todo esto llevado a cabo en Libero. Ahí estuvo presente el único diputado de los 36, 35, porque hay que recordar que tienen un hueco que integra en el Congreso, que aceptó la invitación hecha por la universidad. Raimundo Sandoval explicó que la agresión que autoridades municipales de SILA orquestaron en septiembre del año pasado en contra de una periodista, la reportera del Heraldo, Carla Silva, motivó que el gremio se uniera para exigir a los legisladores la formulación de una ley que garantice la protección y la seguridad de quienes ejercen el periodismo, pero también de las personas que se dedican a defender los derechos humanos. Con base en ese ataque, el Congreso fue presionado por periodistas de todo el Estado para que comenzaran a legislar en la materia, explicó Verónica Espinosa, quien subrayó que a más de siete meses de ocurrida la agresión contra Carla Silva, el presunto autor intelectual, el exjefe de la policía de SILA, Unicasio Aguirre, permanece en calidad de prófugo. Tras lo anterior, Sola Linde, activista nacional en materia de derechos humanos y de defensa de los migrantes, sacerdote católico, reconoció que el régimen actual que encabeza Enrique Peña Nieto busca esparcir el miedo como medio de control. Escuchemos parte de lo que dijo ahí en el foro del Ibero el padre Sola Linde. Este régimen actúa a través del miedo, por eso a través del miedo, pero de muchas, muchas cosas más, nos quieren paralizar. Es un régimen autoritario con aversión a la transparencia, que convierte al disidente en un enemigo de Estado. Sola Linde también indicó que el caso de la periodista Carla Silva es un ejemplo más de que las mujeres han demostrado tener más valentía al momento de denunciar casos de corrupción e ineficiencia por parte de los gobiernos. Escuchamos de nuevo. Las mujeres, las periodistas, por supuesto a las mujeres, son las que más han tenido valentía y las que peor les ha ido. Carmen Aristegui es un ejemplo, pero muchas otras que podrían venir. Es tiempo de unirnos, de abrir los ojos, defendernos y exigirle al gobierno que respete la ley y que de veras sea garante de los derechos humanos. Bueno, y ante los constantes planteamientos dirigidos a él, como representante del Congreso, el diputado local del PAN, Javier González Saavedra, agradeció la invitación y se comprometió a mantenerse atento al tema, incluso a organizar foros con la participación de expertos en la materia de los derechos humanos para continuar fortaleciendo esta iniciativa de ley. Hay que decir que le queda poco tiempo a este Congreso para cumplir con este compromiso. Esto dijo Javier González. Me llevo de tarea esa propuesta que hicieron muy buena de armar, de trabajar un protocolo. Voy a platicar con los compañeros de mi comisión para trabajar una nueva metodología donde se incluyan algunos foros de participación ciudadana. Yo creo que es la clave, la clave que entre mayor participación haya por parte de la ciudadanía, de las personas que saben, que sienten, que necesitan aportar ideas, pues ahí estaremos.